Ocultándome en el papel de la esposa sonriente para mantener las apariencias. Nadie notó el infierno que estaba viviendo, hasta que tuve las fuerzas para actuar. Dejar atrás una vida de abuso y violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer y su equipo de asistencia legal y terapia psicológica sin costo que te acompañarán en todo el proceso. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. Bienvenidos a una entrega más de Comunícate con Susi. Yo soy Susi y aquí no hay otro. Y en esta oportunidad vamos a comentar algunas informaciones importantes. Señores, iniciamos de inmediato con un tema que es persistente en República Dominicana. Y así como muchos de los que hemos tratado a lo largo del tiempo que venimos con este espacio, comentando las informaciones, llevándolas a todos ustedes a través de nuestro canal de YouTube, parece que los problemas de República Dominicana se repiten, se repiten, se repiten y no aprendemos la lección. Lamentablemente. Uno de ellos es el embarazo adolescente que aqueja a nuestro país y se manifiesta de una u otra forma cada vez que nosotros vemos informaciones, noticias relacionadas a menores de edad o a jóvenes que han sido violentadas. Algunas llegan a la muerte porque los episodios de abuso de menores, y aunque usted no lo quiera pensar así, es una realidad para el que ignore este caso. Cuando se tiene una relación una persona adulta con un menor, con una menor de edad, esto es abuso, pues entonces a veces se ven vinculados diferentes tipos de maneras de violentar a los menores en estos casos de abusos. El embarazo adolescente, según los datos oficiales en República Dominicana, ocupa el primer lugar de América Latina en estas cifras y presenta el número 4 en República Dominicana en las uniones tempranas a nivel de Latinoamérica. Son cifras alarmantes y cifras que continúan siendo las mismas porque esto le cuesta al Estado Dominicano 245 millones de dólares al año, lo cual equivale al 0.29% del PIB. Los datos los aporta la encuesta nacional de hogares de propósito múltiple que la realiza, pues en el año, se realiza en el año 2019, y 77 de cada mil mujeres se convierte en madre adolescente. Todas estas cifras se dieron recientemente, hace unas cuantas semanas, a partir de un lanzamiento que estuvo realizando el CONANI, y la directora de este consejo, Alexandra Santelices, estuvo lanzando un programa llamado Tome el control, ponlo en pausa precisamente para esto del embarazo en adolescente. Ella, en el marco de esta actividad, presentaba todas estas cifras, que digo yo, y decía hace un momento que se repiten, porque como verán a lo largo de este comentario, en otras informaciones que se han dado a través de los años, cifras, estadísticas, estudios, nos sitúan en varias ocasiones, en varios años, valga la redundancia, de manera consecutiva, en las primeras posiciones en América Latina en materia de embarazo en adolescente. El lanzamiento de este evento contó también con más cifras que se estuvieron aportando en el marco de la misma, diciendo que República Dominicana está entre los países que tienen el embarazo adolescente por encima de la media regional, precisando que el 35% de mujeres en nuestro país de 20 a 49 años se unió de manera temprana, o sea, estuvo viviendo con alguna persona, tuvo una unión a temprana edad con una persona antes de los 18 años. El 11% lo hizo antes de los 15 años y entre el 24.5 y el 20% de los abortos pertenecen a adolescentes que luego son atendidas en los centros públicos. Esta campaña que va a tener el CONANI consta de unas colocaciones que ellos van a hacer en medios de comunicación. Ahora bien, independientemente de que se necesite información, de que haya campañas publicitarias que son necesarias para cualquier tipo de orientación que se necesite, que esto debe ir acompañado de las políticas públicas del lugar que las tiene el Estado, pero ejercerlas a cabalidad. Dejar de estar jugando a las medias tintas con ciertos grupos de poder, incluyendo iglesias de diferentes denominaciones, que no les interesa que haya una educación sexual real en República Dominicana. Que han querido tergiversar que haya programas como, por ejemplo, había una propuesta en el Ministerio de Educación de poder llevar a los jóvenes educación sexual integral sin discriminación de género. Y han querido decir que esto es algo para convertir a los niños en niñas y ponerles falda a los varones y pantalones a las hembras. Lo primero es que las hembras usamos pantalones desde hace mucho tiempo. OK. Entonces, ahí estar queriendo mezclar una cosa como que no tiene nada que ver, porque no es el plan y lo que estaba diseñado ahí, nada que tenga que ver con cambio de sexo a nadie, ni decirle a nadie que usted elije su sexo o no. Era de no discriminación a las niñas por su condición de niñas, porque está dado claro las directrices que hemos visto en estudios, en análisis, de que a muchas muchachas en ciertas materias se les trata de manera diferente. Hay un día, y siempre lo menciono, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que cada vez que se presenta este día salen estudios que arrojan que hay muchas carreras relacionadas con las ciencias, con las matemáticas y demás, a las cuales no se les incentiva a las niñas a estudiar y a los niños sí. El primer paso para que usted se decida a hacer algo y avanzar en la vida es que alguien le diga que usted puede y no le cierre la puerta. Y empezando por la educación, empezando por educar para no discriminar, para no tratar a las compañeras diferente, empezando por esta preparación, no solamente en la educación de las materias básicas, en esa educación sexual integral que necesitamos, es que se logran los cambios en República Dominicana. Porque también en este comentario yo les quiero hablar sobre otra información importante de los embarazos en adolescente, que le vamos a compartir en unos momentos, de cómo este se relaciona con la capacidad académica de las estudiantes, o con la potestad de las estudiantes o la disposición de las estudiantes de poder culminar sus estudios. En otro orden, según otros datos arrojados por la Oficina Nacional Estadística, en el mismo tenor, pero en información diferente relacionada con el embarazo adolescente, se registraron en República Dominicana 20,529 embarazos en adolescente entre 11 y 19 años, según el estudio República Dominicana Estadísticas Vitales del 2021. El que les compartió al principio era del 2019. Ahora viene el 2021 a registrar este tema, que tiene 86 nacimientos de niñas entre 11 y 13 años, 1,609 para las de 15 y 14 años, 5,959 para las de 16 y 17 años, y muchachas que ya son mayores de edad, pero que se consideran adolescentes según los estándares internacionales, pues ocupan las de 18 y 19 años, 12,885 embarazos. La edad promedio de las madres menores de 20 años es de 17,7 años en República Dominicana. Son cifras que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de estos temas, donde no solamente, como dijimos al principio, nos coronamos de una manera triste como líder en embarazo en adolescente con el primer lugar en América Latina, sino que ocupamos el puesto 26 en el mundo. De acuerdo a cifras que compartió el Banco Mundial en el año 2018, dos de cada 10 niños nacidos vivos en República Dominicana son de madres adolescentes. Y de acuerdo a los datos que arroja el Servicio Nacional de Salud SNS, que es el que en el sistema de salud rige la atención en los hospitales y se encarga de dirigir cada uno de los centros públicos de salud en República Dominicana, solamente en el 2019 se registraron 27,734 partos de adolescentes, que representa el 23,5% del total de partos en República Dominicana. Las madres adolescentes cabe decir que tienen un mayor riesgo de aumentar la tasa de mortalidad materna y también requieren mayor asistencia de los servicios públicos de salud. También importante decir que de acuerdo a la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples en hogar del 2018, el 41,1% de las adolescentes de 15 a 19 años ha tenido ya relaciones sexuales en República Dominicana. De esas, el 31,3% tuvo su primer encuentro antes de los 15 años y el 90,4% inició antes de los 18 años. Los datos demuestran también que el 48,7% de las adolescentes tuvo su primera experiencia sexual con una persona mayor de 20 años. ¿Qué nos dicen estas cifras? Que las menores están siendo abusadas por personas mayores de edad. Abusadas por personas mayores de edad. Porque una persona menor de edad no puede consentir, no está en capacidad, ilegalmente se establece para consentir una relación sexual. Si usted mayor de edad está teniendo algún encuentro con una menor, sepa que eso es abuso y que usted puede ir preso. Cuando yo era pequeña se decía una frase muy popular, no sé si todavía la utilizan, que decían que las menores son hijas del fiscal. ¿Por qué? Porque usted precisamente puede pagar las consecuencias como debería ser por estar cometiendo acciones como esa. Y algo también que señalan muchos de estos estudios es el impacto que esto tiene la escolaridad. En República Dominicana, de acuerdo a las cifras del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, UNFPA, 7 de cada 10 adolescentes de 15 a 19 años estudiaban cuando quedaron embarazadas. 5 siguieron estudiando durante el embarazo, pero solo 2 siguieron estudiando luego que nació su bebé. La probabilidad de alcanzar un título de educación superior se duplica para las que fueron madres luego de los 20 años y los ingresos se triplican cuando estas mujeres alcanzaron un título superior. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mientras más temprano usted tenga sus hijos, menos posibilidades tendrá de adquirir un título académico, menos posibilidades tendrá de tener el pan de la enseñanza, menos posibilidades tendrá de tener un mejor empleo y menos posibilidades tendrá si lo hace siendo muy joven de poder mejorar su situación económica. Por eso se dice en materia internacional, de estudios internacionales y de organizaciones internacionales, que las mujeres son las más pobres entre los pobres, porque les afecta más cuando hay una situación de precariedad, de índices de pobreza. La mujer es mucho más afectada en este sentido que los hombres que están supuestamente en igual situación. Para cortar el plátano, gire el plátano a 45 grados. Con precaución, haga un incisión en... No, 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 no. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumilcajero, canales pa' ti 24-7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se dé el viaje pa'l banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales van reservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales van reservas, tu banco fuera del banco. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. Más de dos años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Señores, sí, en otro orden, porque no todo puede ser noticia negativa, vamos a compartir algo positivo que está realizando nuestro país, una de las instituciones, como es el Banco de Reservas, para apoyar a los productores de arroz. Esto forma parte de una iniciativa que hace el país de manera repetida y todos los años, y es la disposición del Banco del Estado de 10.000 millones de pesos para financiar la cosecha de arroz del 2023-2024. Estos fondos son parte del programa de pignoración de arroz que se hace todos los años en República Dominicana. El anuncio de estos fondos los hizo el encargado, el titular de esta cartera, el administrador, señor Samuel Pereira, quien estuvo conversando con algunos productores en un evento formal que se realizó para estos fines. Hay que decir que la suma ha tenido un ligero aumento, el año pasado fue de 8.000 millones de pesos, este año va a ser de 10.000 millones de pesos, y por esto se realiza, para dar un apoyo superior, se destinó a hacer este aumento de los fondos y de los recursos. La misma tasa va a mantenerse del año pasado un 6% para contribuir al desarrollo de los sectores involucrados, y es importante destacar que son 66.000 millones de pesos los recursos que desembolsa en general la institución en los últimos 10 años para la producción de arroz. Arroz es un alimento base en la canasta básica nacional, un alimento de consumo para todo el pueblo dominicano, que decimos comúnmente que el dominicano si no come arroz no comió, y es precisamente así. Lo que son el arroz, el plátano, son el pan nuestro de cada día, y debe garantizarse la seguridad alimentaria en nuestro país con la producción suficiente de estos alimentos, de estos productos, en este caso el arroz, y puedan ser consumidos de una manera sin sobresaltos en República Dominicana, sin pensar que hay necesidad de importar, que hay temas de dificultad para el acceso a los mismos, y por supuesto para el desarrollo de los productores de nuestro país que mueven la economía en materia agrícola en República Dominicana. Estuvo presente en esa actividad también el presidente de la Federación Nacional de Arroceros, FENARROZ, Marcelo Reyes, quien agradeció por supuesto el apoyo y esta iniciativa, y también estuvo allí Fausto Armando Pimentel, presidente de la Asociación Nacional de Factorías de Arroz, Adofa. Ahí este señor destacó que el programa sirve también para garantizar no solo la producción de arroz, sino precios estables en el mercado de ese cereal, lo cual es algo muy importante al momento de pensar en que los más pobres van a adquirir ese producto, que tenga una estabilidad en sus precios y que no vaya a ser mella en los bolsillos de los que menos tienen. También se le dio una seguridad por parte del señor Fernando Durán, quien es el administrador del Banco Agrícola, a todos los productores de arroz que mostraron preocupación, porque como ustedes saben hay en este momento una renegociación de los aranceles, de los impuestos del arroz que se importa desde los Estados Unidos, de acuerdo a lo que se había establecido en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana y Estados Unidos, el Dere Kafta, pero él garantizó que el gobierno del presidente Luis Abinader, el gobierno actual, está muy interesado en darle prioridad y protección al sector arrocero, y que no tenían que preocuparse. Esperemos que esto sea así, que se le dé el respaldo adecuado, porque recordemos que, de acuerdo a lo establecido en el Dere Kafta, pues hay ciertas condiciones que ahora van a cambiar. Ahora con los años que han pasado de la firma del tratado, entonces se renegocian los impuestos que se debe pagar, el arroz que se trae de fuera en el marco de este acuerdo a República Dominicana, y se pueden ver afectados los productores locales que tenían cierta protección durante este periodo. Así que esperemos lo que dirán las autoridades de manera más contundente en lo adelante sobre este tema. Hemos llegado al final de esta edición de Comunícate con Susy, donde hablamos de temas importantes para el país. A ustedes decirles que activen la campanita si no se han suscrito, así se enteran cuando tenga un nuevo video, ya sea de comentarios, de informaciones como esta, o también de entrevistas sumamente interesantes. Síganme en mis redes sociales, estoy en Twitter y también en Instagram, como SusyTVRD, me encuentran en Facebook y también en LinkedIn como SusyAquinoGotro. Bye, bye. Ocultándome en el papel de la esposa sonriente para mantener las apariencias, Nadie notó el infierno que estaba bebiendo, hasta que tuve las fuerzas para actuar. Dejar atrás una vida de abuso y violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer y su equipo de asistencia legal y terapia psicológica sin costo que te acompañarán en todo el proceso. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. Ministerio de la Mujer.